Hola que tal amigos de Andrés y soy Francisco Ruiz una vez más y seguimos en el stand de Wiko esta vez para presentarles un terminal que la verdad es un terminal muy muy delgadito tan solo 5,1 milímetros de grosor, uno de los terminales más delgados del momento como veis tiene un acabado en cuerpo metálico y unos acabados muy elegantes aquí con un toque como acristalado el terminal es el Wiko Hikwai Pure con tecnología 4G y bueno vamos a encenderlo y primeramente vamos a ver como cuenta con una cámara delantera de 5 megapíxeles una cámara trasera de 8 megapíxeles su pantalla es de 4,8 pulgadas y como veis cuenta con la ya clásica interfaz de Wiko que no tiene cajón de aplicaciones y todo lo que instalemos se nos va a ir aquí al escritorio principal bien, en cuanto a la versión de Android se queda en Android 4.4.4 y como veis es Android puro exceptuando el propio launcher estamos aquí en Android 4.4.4 bien, el terminal, sus medidas son de 141,9 de alto, 68,1 de ancho y lo que os he dicho tan solo 5,1 milímetros de grosor aquí tenemos los botones de volumen más y volumen menos como veis que están separados y aquí el botón power como veis en la parte de arriba no contamos con nada y en la parte de abajo tenemos el conector Jack 3.5 y el propio conector para cargar si nos vamos a almacenamiento, o sea a storage vamos a ver como contamos con la versión de 16 GB de las cuales quedan 12,11 GB disponibles para instalación de aplicaciones y juegos así como guardar multimedia aunque cuenta con soporte para SD card de hasta 64 GB bien, como os he dicho la pantalla es de 4,8 pulgadas con tecnología AMOLED y se queda en resolución HD con una, o sea 1280 x 720 píxeles con una densidad de píxeles por pulgada de 306 la verdad es que el terminal rueda muy bien con su procesador Qualcomm Snapdragon 410 de 4 núcleos a 1,2 GHz en cuanto hay que deciros también que la tarjeta SIM que lleva es una nano SIM o sea la tarjeta SIM más pequeñita vamos a irnos de nuevo a los ajustes y vamos a ver como el terminal se mueve muy pero que muy bien tanto la multitarea aunque hay que extrañar de que no estén actualizados a la última versión de Android ya que siendo un teléfono que presentan en una feria de tecnología este tendría a mi parecer que está que estar actualizado a la última versión de Android bien, vamos a probar las cámaras donde tenemos la aplicación cámara a mi es que la verdad esta interfaz no me acaba de gustar mucho pero bueno, vamos a buscar la cámara que tiene que estar por aquí aquí la tenemos vamos a la cámara y vemos como la cámara principal de 13 megapíxeles o sea de 8 megapíxeles, perdón vamos a hacer unas fotos decentes de la propia interfaz de la propia cámara una interfaz muy sencilla como en el modelo anterior podemos ver en modo normal, en modo HDR, en modo belleza y desde los ajustes vamos a poder manipular al igual que hemos hecho anteriormente varios parámetros como la ISO el enfoque automático, el modo escena, el disparador, el balance de blancos, el antimovimiento, etc. vamos a cambiar la cámara y vamos a poner la cámara de 5 megapíxeles delantera que la verdad son unas fotos muy chulas vamos a darle otra vez y ahora vamos a ir a probar que tal las fotos y como veis la verdad es que la lente de la cámara es muy buena sobre todo la cámara trasera, aunque la delantera está especialmente diseñada para selfies con una calidad de 5 megapíxeles que la verdad es que como veis hace unas fotos muy pero que muy chulas si nos vamos a la cámara principal vemos como las fotos son espectaculares sin duda una buena cámara que bueno, si empezamos a ampliar demasiado pues claro, comenzaremos a pixelar la imagen pero para echar fotos desde un smartphone que son unas fotos muy buenas bien decirles que no sabemos el precio que va a tener este terminal pero bueno, suponemos que por las características técnicas no puede superar, no debería superar los 200 euros es decir que tiene conexión Bluetooth, Wifi, Bluetooth 4.0 cuenta con GPS y bueno, esto es lo que nos ofrece Wiko en su Hardway Pro su principal característica a destacar aparte de su diseño muy llevadero un diseño muy elegante un diseño que nos asemeja mucho a los terminales de Apple, iPhone es un diseño muy pero que muy delgado i tres 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 Gracias por ver el video.